¿Qué puedes hacer tú por la salud del planeta? Utiliza bombillos ahorradores y apágalos cuando no los necesites realmente. Prioriza la compra de productos locales y alimentos sostenibles. Ajusta el termostato de tu aire acondicionado para que mantenga un clima fresco, no helado. Enseña a tus hijos a escoger opciones ecológicas. Haz tu propio huerto de vegetales orgánicos. Si manejas un vehículo automotor, transita a una velocidad moderada. Deposita los desechos que generes en el lugar adecuado. Comencemos por dejar de ser a nivel individual agentes contaminantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, estimados televidentes y radio oyentes. Este 15 de noviembre se están cumpliendo 25 años del nacimiento, o por lo menos de la inauguración. Nació un poquitico antes, unos meses antes, de una de las ideas más, digamos, trascendentes en la historia de la revolución. La idea de crear una escuela latinoamericana de medicina. Una idea del comandante en jefe, Fidel Castro, que solamente por eso merecería el premio Nobel de la paz, aunque se haya ido de la vida sin recibir este reconocimiento. Otros los ha tenido de los pueblos del mundo por esta maravillosa idea que trajo a personas, a jóvenes de los cinco continentes a estudiar a nuestro país la profesión más humana del mundo. Por eso hoy hablamos de los guardianes de la vida, que así les llamó Fidel cuando dejó inaugurada la escuela. Para mí es un placer porque vine a hacer esa escuela, porque conocí a muchos de sus estudiantes, y porque conocí, cumpliendo misión en las tierras, en las partes más inhóspitas de Guatemala, a su joven rectora, Joandra Muro Valle. Y me da muchísimo placer que estés aquí en condición de rectora de Lelán. Así mismo, pues para mí también, muy buenas tardes a todos los televidentes y radio oyentes. Para mí también es un placer estar acá, porque además me una a Lelán la historia. Tuve la suerte de ser, de poder ser de los primeros egresados, de los primeros graduados que tuvo Lelán, y de aquellos primeros jóvenes que llegaron compañera de estudio. Me vas a tener que aclarar por qué Joandra Muro es graduada de Lelán, es estudiante de Lelán. Y a que no adivinen a quién tengo aquí. Bueno, lo deben haber adivinado por la nota de presentación de hoy. El ilustre ministro de Salud Pública de Honduras, Luter Castillo Harry, egresado de Lelán. Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ah, no, no es de salud. Pero yo nada más de verlo dije ministro de salud. Porque es un, digamos que es el egresado, tú llegaste a ser el egresado más famoso de Lelán, por lo menos en Cuba. No sé si en Honduras. Bueno, bienvenido, felicidades, bienvenido en tu condición de ministro. Lo tuteo porque es un muchacho que vi crecer y que todos en Cuba hemos querido porque representaba. Era un poco el símbolo de los estudiantes extranjeros de Lelán. Y bueno, está también con nosotros el joven doctor Habibu, yo le decía Habibu, ¿no? Habibu, ya lo residente de cirugía pediátrica, es estudiante de los estudiantes africanos que se incorporaron un poco tiempo después. Y que, ya le preguntabas a Habibu, ¿en tu lengua quiere decir mi amor también? Sí. Bueno, pues mi amor, bienvenido. Muchas gracias. A nuestra mesa redonda. Y una de las, dentro de las fundadoras de Lelán como estudiante, una de las que también tiene más historias que contar, la doctora María Esther Betanco Vázquez, especialista en medicina general, integral, interna, endocrinología. Dice que tiene tres títulos más, pero no caben en la bata. De Nicaragua, María Esther, bienvenida, gracias, felicidades a todos. Y la joven hornada, digamos que los más recientes ingresos de Lelán que enorgullecen muy particularmente a Cuba porque son los jóvenes colombianos que como parte de los acuerdos de las firmas, de los acuerdos de paz de Colombia, pues uno de los acuerdos era esto. Eran unas mil becas, ¿no? Las mil becas. Las mil becas para Colombia. Felicidades, gracias por estar aquí. Y entonces con ellos vamos a estar desarrollando esta mesa redonda que para mí me llena de emociones, me recuerda tantas cosas y sobre todo me recuerda especialmente al comandante en jefe Fidel Castro cuando habló a estos muchachos y los llamó guardianes de la vida. Muy buenas tardes, acompáñenos, esta es la mesa redonda hoy por los 25 años de Lelán y también de su primer congreso, congreso científico, de eso vamos a hablar. La mesa redonda hoy por los 25 años de Lelán y también de su primer congreso de Lelán y también de su primer congreso, congreso científico, de eso vamos a hablar. La mesa redonda hoy por los 25 años de Lelán y también de su primer congreso, congreso científico, de eso vamos a hablar. La mesa redonda hoy por los 25 años de Lelán y también de su primer congreso, congreso científico, de eso vamos a hablar. La mesa redonda hoy por los 25 años de Lelán y también de su primer congreso, congreso científico, de eso vamos a hablar. La mesa redonda hoy por los 25 años de Lelán y también de su primer congreso. La mesa redonda hoy por los 25 años de Lelán y también de su primer congreso, congreso científico, de eso vamos a hablar. La mesa redonda hoy por los 25 años de Lelán y también de su primer congreso científico, congreso científico, de eso vamos a hablar. La mesa redonda hoy por los 25 años de Lelán y también de su primer congreso científico, congreso científico, de eso vamos a hablar. La mesa redonda hoy por los 25 años de Lelán y también de su primer congreso científico, congreso científico, de eso vamos a hablar. De alguna manera ellos fueron primero ese Lelán que empieza y que el comandante lo diseñó muy bien porque el comandante diseña un Lelán y él decía, porque si teníamos universidades en todo el país, qué necesidad quizás podía haber de una escuela latroamericana de medicina. Pero el jefe lo pensó en todo. Pensó en quiénes eran los jóvenes que venían, jóvenes que empezó con la idea de Nicaragua y Centroamérica por las afectaciones, pero que llegó, como las ideas de Fidel creció tanto, que llegaron a 18 países que fueron los que comienzan de América Latina. Y él quiso un lugar donde se uniera la América, donde se conocieran. Él estaba muy claro de que había muchos de estos jóvenes, quizás nosotros no lo veíamos en esos momentos. Y yo siempre digo, no es que no habían salido de su país. En una parte importante no había salido incluso de su comunidad. Y hoy le explicamos, porque estábamos hablando del idioma, de los momentos actuales hoy, de cómo lo van aprendiendo. Decía, bueno, en aquel momento llegó América Latina, pero descubrimos incluso que llegaban jóvenes que eran de etnia, que hablaban su lengua originaria y no hablaban el español. Tuvimos caciques, tuvimos una cosa inmensa y él sabía que había que buscar eso. Esa tensión psicológica, ese amor, ese adolescente que se separaba del padre, eso que nos contaba Lúter hoy en la inauguración del Congreso, cuántos lloraban, cuántos añoraban a su casa, pero cómo esa familia del ELAN los abrazó y cómo Fidel los consolidó para después salir a esas universidades cubanas. Y cuando te hablaba de CEREROS un poquito, cuando llegan a las universidades cubanas, después de estar tres años en ese ELAN, ya eran fuertes, ya competían con nosotros. Eran jóvenes que salieron de un mundo humilde, de un mundo que traían lo hermoso de su familia, de su casa, sus orígenes, su cultura, sus ideologías, y que nos ponían a los cubanos también a crecer. Era necesario, porque empezábamos a conocer un mundo diferente en nuestras salas, en nuestras universidades, y ellos se empezaban a imponer como líderes. En ese primer momento se dirigió a las comunidades afectadas. Y después el comandante fue insistiendo, bueno, ya tenemos de esta comunidad. Él decía, vamos a buscar el mapa de cada país, vamos a buscar para que esto se vaya extendiendo. Porque además, recuerden que la primera acción que hace Fidel después de los huracanes fue mandar brigadas médicas cubanas, que es el inicio del programa integral de salud. Claro. Y en ese pensamiento, este hombre gigante... El PIS, el programa integral de salud. El PIS, el programa integral de salud. Y en ese pensamiento, el comandante, él lo que quiso fue, bueno, perfecto, Cuba está ayudando. Están llegando los médicos cubanos. Pero no es eterno. No es eterno, pero bueno, llevamos ya 26 años en Guatemala y en un grupo de países. Hemos seguido, pero él decía, pero qué lindos sus propios médicos. Y de verdad que uno va comprendiendo, a partir de los años, la belleza de su pensamiento. Tuve la suerte, después, como dices, de recibirlo, cuando estaban en sexto año de Guatemala, esa primera graduación del 2005, esa primera generación, el comandante decide mandarlos a Honduras, mandarlos a Guatemala, a Haití, junto a las brigadas médicas cubanas. En ese momento tenía yo la suerte de estar dirigiendo la brigada médica cubana en Guatemala. Y fue excelente. Porque yo, a pesar de haber tenido todas estas experiencias, allí comprendí la grandeza del ELAN. Cuando llegaron aquellos 150 guatemaltecos a hacer el internado, y el comandante nos dijo, no van para su casa, viven con los médicos cubanos. Ustedes los enseñan, los insertan en su sistema de salud, porque salieron siendo niños y adolescentes, no conocían un sistema de salud, y los acompañan. Y ahí empecé a conocer las familias, empecé a llegar a las comunidades. Y una parte importantísima de ellos eran los primeros médicos de esas comunidades que iban a tener. Y fue de verdad, ahí empiezas a entender. Y ahora tuve la suerte de, hace unos días, regresar de Guatemala 20 años después. Y encontrarme con aquellas caritas... Que ya son médicos. Que ya son médicos, que ya son grandes. Que además, en Guatemala, por ejemplo, yo hoy lo comentaba con asombro. No porque no creía que fuera posible, pero el 70% del sistema de salud de Guatemala hoy prácticamente está dirigido de alguna manera por los ingresados del ELAN. Los tenemos en el Ministerio de Salud Pública. Hay cinco en el Ministerio. Hay cinco directores provinciales, para usar los términos, de acá de Cuba. Hay más de diez directores de hospitales, policlínicos, pero hay muchísimos también en sus comunidades, allí, al lado de su gente. Es importante decirlo, porque algunos aquí decían, bueno, estos muchachos cuando regresen van a vivir del mercado de la medicina. En realidad puede haber muchos que lo hayan hecho, pero en general no es la característica. No es la característica, y sí hay algunos en lo privado. Y eso lo aprendí del útero en una conferencia que tuvimos hace unos años. El capitalismo, y lo va a explicar el mejor que yo, el capitalismo, buscar el desayuno, el almuerzo y la comida, y vivir dentro del capitalismo con las concepciones del socialismo es difícil. Pero ellos no han perdido esa esencia. Y sí los tenemos compañeros, incluso que hoy están en el Congreso, que se dedican a la práctica privada. Pero yo siempre digo y explico que sí los hay, pero muchos tienen su consulta en lo privado y en lo público. Y un egresado que queremos mucho, Vlad y de Honduras, Vladimir y Nancy, que están en la parte privada, pero también en la parte pública, y me decía, profe, la diferencia mía es que cuando llegan a mi clínica privada, y yo sé que el hospital público lo va a resolver, me los llevo para el público. Y la diferencia en el compañero es que del público, traen de llevárselo a la clínica privada. Entonces esa es la diferencia que nos marca. Este reencuentro no es una fiesta de reencuentro, es un congreso científico. Vi que había no sé cuántas comisiones, que se discutía, que había estudiantes discutiendo con sus profesores. Bueno, es un congreso científico. Hace un ratito conversamos, son 25 años. Son científicos, tienen una preparación extraordinaria. Aportan a sus países, hablan de salud, saben de políticas de salud. Ya no estamos hablando de aquellos niños que salieron de Lelán, de aquellos jóvenes que salieron de Lelán. Estamos hablando de transformadores de salud en cada uno de sus lugares. Y eso realmente lo hemos podido ver. En un viaje en Argentina que tuvimos hace poco, contactamos con los egresados de Lelán. Y ellos me llevaron a conocer los lugares donde trabajaban. Y estuvimos pasando, estuvimos yendo. Fuimos a compartir con sus propios colegas argentinas, graduados allí, médicos muy respetados también. Y los propios médicos argentinos nos contaban cómo, por ejemplo, enfrentaron la COVID, los hospitales de campaña, que ellos estaban al frente. Y uno que además vive como padre orgulloso y decía, ¿pero cómo lo hicieron? Y su respuesta fue, profe, lo aprendimos de ustedes. Es decir, que esa conciencia, como bien dicen, no se dio nada político. Y yo siempre de las cosas que también recargo es que con ese material que traen de la humildad de los pueblos y se les suma ese ejemplo del pueblo cubano, esto que vivimos todos los días, esto que estamos viviendo ahora y que lo están viviendo las nuevas generaciones de Lelán, que llevamos con dificultades serias por todas las afectaciones de los últimos días, pero estamos junto a ellos, pero dormimos junto a ellos, pero seguimos junto a ellos. Y ese ejemplo se enseña, se aprende. ¿Es verdad que vinieron con mochilas para ayudar? Sí, sí, vinieron con mochilas. Me han puesto en una situación compleja con la aduana, pero aquí están, porque además, y lo digo con cariño, que la aduana además nos ha ayudado muchísimo, han llegado con mochilas. Ayer yo me reía cantidad porque hubo una que ya yo dije, bueno, cuando se acabe esto pedimos la facilidad, lo que se debe hacer, pero cuando llegó el medio profe, lo pasé todo. Aquí están las tres maletas, traían para poner los panelitos solares y todas esas cosas, porque además ellos pensaron hasta en la situación actual que tenemos, pero vinieron con medicamentos, pero vinieron y así, cada vez que nos visitan es pensando. Y en las proyecciones de esa asamblea que están teniendo ellos hoy, de que además hay que constituirse más como una red académica, lo van haciendo. Y hace un ratito estaba oyendo una conversación entre María Esther y Luter, y yo decía, me quedé escuchándonos, ¿no?, pero estaban hablando de estrategias, eran unos estrategias. Y estaban hablando de cómo se hace un laboratorio, de cómo se busca, de cómo se reduce el costo, de cómo... Y tú dices, bueno, pero todo eso tiene que ver mucho con lo aprendido y también con lo que este pueblo día a día hace para llegar a las metas. Así mismo. Bueno, gracias, Joandra. Podríamos estar la mesa entera hablando con las emociones de lo que ha sido. Reencontrarse 25 años después, volver a una escuela que cuando ellos llegaron no tenía luz, no tenía agua, pero recién golpeada por el paso de Rafael, pero vinieron los muchachos dispuestos a batallar con la dificultad, como lo hicieron mientras estudiaron en Cuba también, como lo siguen haciendo en sus propias comunidades. Nosotros somos del Sáhara Occidental y nosotros vivimos en los campamentos de refugiados de Tinduf, donde se localiza en Argelia, al sur de Argelia. Nosotros venimos de un colegio llamado Simón Bolívar, que es un programa de Venezuela y Cuba donde nos dan clases los cubanos. Y ahí se da a partir de noveno hasta bachillerato, hasta preuniversidad. Y de ahí venimos nosotros aquí. Venimos aquí para estudiar medicina en el país de los médicos, Cuba. Estar aquí en Cuba es una gran oportunidad para nosotros, que venimos de campamentos de refugiados, específicamente aquí en la Escuela Latinoamericana de Medicina, Lailam, para estudiar medicina, convertirnos en personas más humanas, por la sorpresa del pueblo del mundo, conocer a nuestros amigos de diferentes países, a sus culturas y a sus causas, y compartir nuestra causa con ellos también. Gracias, Cuba. Gracias, Cuba. Gracias al pueblo cubano. Cámara. Yo quiero un close-up de la bata de María Ester. ¿Ester? Sí. Porque, ¿sí? No te puedes poner de pie porque no estaría bien, pero la cámara te va a buscar aquí. El logotipo, el logotipo. Ahí están todos los cargos, la supra especialista de endocrinología, especialista en medicina interna, medicina integral. Todo eso lo adquiriste en Cuba. Sí. Esos títulos. Pero, me decías, ¿qué ves, qué ves, qué veo en el logo? Y yo no acababa de entender qué me decía. Así que faltan los colores de Lailam. Cuéntanos un poquito por qué es oscuro todo el logotipo de Lailam que tienes en tu pecho. Después de que nuestros médicos, hay que hablar de la COVID. Pero antes de la COVID, recordemos que cuando los egresados de Lailam regresaron a sus países, les ha tocado en la historia de todos los continentes enfrentar retos. Y muchos de ellos han perdido la vida en el cumplimiento del deber. Y entonces, cuando se dieron el bombardeo en los países de Medio Oriente y ver a nuestros egresados de Lailam pidiendo ayuda, y no dejaron de atender a ni uno, y no abandonaron el hospital, a pesar de que sabían que las bombas iban para ahí, fue que decidí hacer esta bata. Y dije, la SMI, que es la Sociedad Médica Internacional de Egresados de Lailam, está de luto. Y vamos a trabajar fuertemente para que los colores de nuestro logo vuelvan a tener una luz, un color que no sea oscuro. Pero mientras siga muriendo un médico egresado de Lailam como víctima de esos bombardeos atroces que están enfrentando en diferentes partes del mundo, y no solo por las bombas, sino también por las políticas negativas que no aceptan lo que vamos llevando, que es la salud. Y que vamos recordando que el comandante siempre nos dijo, Cuba nunca va a aportar bombas, Cuba aporta médicos. Y por eso no solamente es la bata, sino que también en el pecho y en el corazón, se lo decía hoy a África. No nos vamos a negar jamás a lo que tenemos de origen. Y es por eso que hoy no porto una camisa de vestir como correspondería, sino que traje para el pueblo cubano el mensaje que para nosotros es un lema, y es que somos médicos y no bombas. Y bajo nuestros principios, fidelistas, mundialistas, le decimos al pueblo cubano, no invirtieron en vano para que en América Latina y en África, Asia y el mundo, sepan que hay una esperanza. Pero que aunque nos sentimos tristes, no nos vamos a detener. Y la misión es volver a tener la luz y el color a nuestros países que hoy están tristes. Y esos niños que están en oscuridad, esperando que un día llegue un rayo de luz, pero de esperanza, y no una luz de una bomba que va a explotar. Fíjate, y también habla, la asociación abre, Asociación de Médicos, ¿no? Aquí tenemos... Asociación de Amigos de Cuba. Sí. Esto es de Nicaragua. Sí. Ahora, tu hospital se llama Solidaridad. Sí. Nosotros surgimos de varios proyectos. Nicaragua tiene una historia que no solamente es la escuela latinoamericana, pero el comandante en jefe motiva la formación de la LAN a partir de que el presidente en aquel momento, en funciones, no aceptó la Brigada Médica Cubana. Entonces, cuando llegó el comandante Chávez, muchos años después, en la firma del ALBA, que entra a Nicaragua, se toma la decisión de crear un hospital y que fuera emblemático de estas ideas de la solidaridad. Y es por eso que hoy ya es constituido su nombre, y es el hospital Solidaridad. Que por eso es que la bata la tiene. Y fundamentalmente, el impacto que trae el Hospital Solidaridad es que es un hospital que da atención médica de especialidades que antes en Nicaragua solo lo adquirían pagado en privado. Y hoy por hoy no es así. Se ha dotado de múltiples especialidades y ratificado recientemente en la Gaceta Oficial de nuestro país con el nombre de Hospital Solidaridad. ¿Capacidad para cuántos? Bueno, puedo resumirle que se tienen más de 100 camas y que se brindan alrededor de 32 consultas por subespecialidades, en el cual Endocrinología, que fue el servicio que se aperturó recientemente, brinda hasta 34 consultas día para el pueblo que asiste en ese hospital. Pero voy a extenderme un poquito más. No solamente es ese hospital. Nicaragua, que recibe a la única endocrinóloga formada en Escuba y del proyecto ELAN, tiene en este momento ya el aporte en 10 años de 91 mil consultas dadas. Y que espero, y la vida me lo permita, regalarle al comandante Raúl los 93 mil en homenaje a su cumpleaños. Bueno, qué bonito. Es decir, tú eres la única endocrinóloga... Para Nicaragua, del proyecto ELAN. Del proyecto ELAN. Pero hay más compañeros ELAN en... De otras especialidades, sí. Que después creció en el ALBA, dentro del ALBA, con el apoyo de Venezuela. Así mismo es. Yo me emociono mucho porque la endocrinología para Nicaragua fue un proceso extraordinario porque es la única experiencia donde hasta el Consejo de Ministros tuvieron que tomar decisiones si aprobarme o no la oportunidad de hacerme endocrinóloga. Fue un tema hasta diplomático en el cual se tuvo que fundamentar por qué yo no podía regresar a Nicaragua sin esa especialidad que yo anhelaba. Y por eso soy la única en 25 años que tiene tres especialidades dentro del proyecto ELAN y dos maestrías. ¿Esos años los aprovechaste totalmente? En Cuba, porque no viajaba a mi país. Claro. Entonces, el tiempo de vacaciones de verano lo llamábamos Semana de la Salud y estábamos aprovechando la docencia. Y recuerdo algo importante, y es la deuda moral que tenemos con el pueblo cubano. Y yo decía, es tanto los millones de dólares, si fuéramos a hablar en moneda internacional, porque no tengo todavía el dato equitativo con el Sucre, pero cuánto entonces heredó el comandante Fidel para Nicaragua y cuánto para el mundo. Porque yo puedo decir que con mi presencia en Nicaragua, y cuando me dicen, ¿por qué hablas como que fuerces cubanas? Porque las primeras consultas médicas en Nicaragua no fueron con el registro médico nicaragüense. Si no, que yo empecé a ejercer la medicina al quinto día de haber llegado del aeropuerto a la consulta con el sello del cuño de la brigada Henry Ref. Así que todas mis estadísticas, aunque se reportan dentro del Ministerio de Salud de Nicaragua, son también estadísticas de la Revolución Cubana. Bueno, los demás tienen que hablar y por eso no sigo contigo, pero una breve cosa. ¿Hablaste de una organización de ustedes? Sí. La Sociedad Médica Internacional de Egresados de LELAN es el sueño que el comandante Fidel, después de creados y graduados, se dijo, bueno, y ahora que ya están graduados, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y fue cuando decide que además del proceso académico que llevábamos, era que nos reunieran. Y es cuando entonces, en el décimo aniversario del Programa Integral de Salud, surge el primer encuentro internacional. Y en ese encuentro, por unanimidad, decidimos crear una organización. Pero crear no es tan sencillo, y Cuba lo sabe mejor que nadie. Son 25 años y seguimos fortaleciendo el proyecto LELAN. Entonces, ahora nosotros nos dimos la misión de crear la sociedad más grande, pero con retos muchos mayores, la Sociedad Médica Internacional de Egresados de LELAN. Y eso es que hoy, ya hicimos nuestra primera asamblea, que también estuvieron presentes todos aquí, que fue en el marco del 20 aniversario de LELAN. Y hoy, se hace la segunda, la segunda asamblea internacional, en donde me tocó la misión de que yo cumplía la vicepresidencia internacional, pero por cuestiones de trabajo, me toca llevar hoy la presidencia pretémpora en lo que escogemos la nueva directiva. Y, ¿cuál es la misión de este encuentro? Fortalecernos, pero hacer ejes de inversión, ejes de intervención, y cuando hablamos de inversión, yo sé que ya Cuba está preparado de lo que estamos hablando. Porque una vez, y nunca olvidaré esta frase, que dijimos, para levantar una revolución, tenemos que empezar a hacer políticas, que yo le llamé, socializando el capitalismo. ¿Cómo nosotros, a partir de la parte capital donde nos toca trabajar, ¿cómo lograr entonces socializarlo? Y es lo que estamos discutiendo segundo a segundo, sin olvidar el neuromarketing, que es algo que yo aprendí de Luther, que me chocó, pero después lo entendí. Y que ahora seguimos haciendo neuromarketing. Y por eso es que decimos al pueblo cubano, tranquilos, no pierdan la confianza. Solo estábamos creciendo. Ya llegamos a 25. Ya no somos adolescentes. Ahora ya empezamos a ser jóvenes. Y entre los 30 años, ustedes van a ver los resultados. Bueno, ¿y son cuántos integrantes que tiene la... La sociedad. La Sociedad América Internacional tiene en este momento registrado más de 7 mil delegados, miembros. Y dirían, pero si eran 31 mil, pero el problema es que hay países que todavía nosotros, por economía, no hemos podido viajar a ellos. pero están agrupados desde antes de surgir la SMI, como por ejemplo la agrupación de Guatemala, los egresados de la Argentina, la agrupación chilena, y que en este Congreso han venido también con la intención de hacer una fusión. Es decir, está caminando, lo que está en embrión, pero está caminando la futura cumbre del mundo de egresados del ELAN. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti, María Esther, lindísima experiencia. Me llamo Jude Roberts, de Granada. Me llamo Jude Roberts, de Granada también. Nosotros somos los estudiantes de segundo año de la medicina, la Escuela Latinoamérica de Medicina. ELAN significa una oportunidad para nosotros, para lograr nuestro sueño, porque siempre cuando éramos niños es para hacer médicos. Y ELAN es una buena oportunidad para lograr esto para nosotros. Para mí también es una oportunidad muy buena porque ahora estamos aprendiendo el idioma de español. Es una experiencia muy buena, pero es más voluntad para mí porque mi hermano está aquí para ayudarme con los estudios, el idioma. Es una experiencia muy buena. Sí. Una de las cosas que me sorprendió cuando me llegué hasta Palacio de Convenciones a ver lo que estaba ocurriendo allí con esta reunión de graduados del ELAN es que me presentaron a Javivo como camagüeyano. Y una camagüeyana llegó y digo este es mío, este es de allá de Camagüey, me lo traje o vino detrás de mí para La Habana. Pero me hablaron también que era el mejor graduado de su curso. Camagüeyano, ¿por qué? Bueno, ya sé que la ELAN tiene filiales en el país, cuéntanos un poquito, Javivo, ¿por qué Camagüey? Sí, profe, antes de explicarle por qué Camagüey, por qué soy camagüeyano, nosotros, para explicarle a nosotros, especialmente nosotros que no hablamos español, cuando llegamos al país, lo primero lo que nos enseña es el idioma español, que dura los primeros seis meses y después el premérico que es matemática, física, química en español para ir integrando ya el idioma al material y ya los dos primeros años de la carrera que todos realizamos en la ELAM, es decir, la ciencia básica, la morfología en tiempo de nosotros, que ya hay nuevo plan de estudio, pero nosotros nos chocamos con las morfos y después de estos dos primeros años que la ciencia básica nos descentralizan a todas las universidades del país y yo, bueno, me tocó ir a Camagüey, yo estoy muy agradecido incluso de estar en Camagüey, Camagüey fue una provincia que nos escogió como todos los cubanos, en primer lugar, yo cuando llegué aquí me chocó mucho porque yo en mi país nunca había salido para ir a ir a una clase docente afuera de mi ciudad, es decir, el primer momento que yo salí de la hogar como tal era venir aquí en Cuba, entonces primero a chocar con eso, eso me chocó. ¿En qué parte de Gambia vive? Yo vivo en Sifo, es la parte occidental de Gambia, ahí en mi propia ciudad tenemos desde la primaria, todo secundaria y todo lo tenemos ahí y yo no había salido, yo mis papás me llevaban, me traían, yo era como el niño de la casa, entonces al tener esta oportunidad, esta posibilidad de poder venir aquí a estudiar en Cuba, tenía miedo en primer lugar porque decía, voy a ir a estudiar medicina en un idioma que no es mío, esa fue la primera preocupación que tuve, pero esta motivación me vino porque en mi ciudad había a un centro hospital que es parecido a un policlínico aquí que trabaja los médicos cubanos, entonces esto me dio una, me impresionó mucho cómo ellos trataban los pacientes, me llamaban un salón y entonces yo dije, bueno, yo quiero estudiar medicina, ahí se despertó mi interés de estudiar medicina y cuando llegué aquí el idioma y me pusieron en unas habitaciones que teníamos pero estudiantes de todas partes del mundo, otros hablaban francés, yo hablaba, yo hablo en inglés y hay gente, hay los de Sao Tomé que hablaban el portugués, entonces yo dije, pero que es eso, eso parece un batido de idioma, era una babel, una babel, pero nada, ahí como lo que caracteriza a los egresores de la ALAM es decir, la solidaridad y ayudarnos entre todos, entonces después de dos años me dicen que vamos a descentralizarte, vamos a llevarte para otra provincia, yo dije, pero con todo lo que pasé voy a tener que volver a pasar todo lo mismo, pero no, cuando llegué a Camagüey igual nos escogieron, nos dieron la bienvenida y nos dieron que es una continuidad y yo en la ALAM no estuve, no me incorporé en la fila de la FEU porque cuando estamos en la ALAM ahí tenemos Junta Estudiantil, tenemos los movimientos Mario Muñoz y todo, pero ahí venían los dirigentes de la FEU en la ALAM y nos interactuamos y lo primero cuando yo llegué a Camagüey parece un bombillo y me incorporé a la fila de la FEU y fue como mis amigos, mis hermanos hasta el diario cuando yo hablo con ellos es como mis hermanos entonces ahí fue la integración y yo me siento súper bien de haber graduado en la ALAM y de aprender no sólo de la medicina sino también del aspecto social de cómo ayudar a los demás al prójimo al que está al lado cómo ayudarlo y nada yo agradezco todo eso es lo que me ha dado la revolución porque si yo le digo a mis compañeros y se lo repito y no me canso de repetirlo si no fuera por eso yo no hubiera llegado aquí hoy en día estoy haciendo cirugía pediátrica aquí mismo en Cuba aquí mismo en Cuba y en el hospital William Soler hoy hoy hablando en mi país tenemos un solo cirujano pediatra y si Dios quiere yo voy a ser el segundo cirujano pediatra entonces tú dices en un país completo cuántos niños tenemos nosotros cuántos necesitan ser tratados el gobierno lo manda a otros pueblos pero cuántos están gastando en eso y si tú tienes uno de los tuyos que pueden hacer este trabajo yo creo que yo me siento agradecido pero mi pueblo va a sentir aún más agradecido cuando yo regreso y poder aportar el granito de arena que yo creo que le va a hacer mucho fuerte felicidades porque además la profesora me lo presentó con mucho orgullo dice mejor graduado de su curso que viniste ya de Camagüey con título de oro sí título de oro a ver yo me siento agradecido me siento orgulloso de ser un graduado de título de oro pero más bien de título de oro me siento preparado yo creo que la nota es una cosa pero como uno mismo se siente yo creo que la nota solo nos da la nota para tratar de cuantificar lo que lo que uno está aportando pero lo que uno mismo se siente yo creo que es lo más importante y yo me siento no es ser autosuficiente pero me siento que lo primario cuando hay un paciente para atenderlo para poder darle al menos los primeros auxilios me siento capaz de hacerlo y eso es un orgullo que yo me siento yo creo que con eso estoy satisfecho bueno pues que sí y felicidades felicidades porque sí porque se habla de él como uno de esos estudiantes que enorgullecen a la ELAN vamos a seguir vamos a escuchar como a lo largo de este espacio las opiniones y las entrevistas que se hicieron coincidiendo con la celebración de estas jornadas que son de reencuentro de análisis de discusión científica y de mucha celebración entre los actuales estudiantes y los graduados los egresados de la escuela latinoamericana de medicina que se quedó con ese título pero ya sabemos que es una escuela universal de medicina hay jóvenes de todos los países para estudiar aquí en ELAN es una experiencia bonita para mí porque tenemos que tener en cuenta que ELAN es un proyecto donde llegan diferentes estudiantes de diferentes partes del mundo que traen diferentes culturas y diferentes habilidades que podemos incorporarlo en una manera que está debajo de una bandera que es la medicina y la ciencia entonces aquí yo tengo la oportunidad porque esta es todavía una proyección en construcción entonces estamos intentando para construir nuevas diferentes ideas donde podemos incorporar las cosas que traen de nuestros países por ejemplo yo soy de los Estados Unidos aquí en Cuba tenemos una ausencia de diferentes tipos de recursos pero vamos a intentar recuperar y incorporar eso en nuestros estudios para traer las aplicaciones que tenemos que tenemos los diferentes micrófonos tenemos cámaras podemos hacer una cosa que podemos incorporar todos los estudiantes para que puedan aprender en una manera que es nuevo que vamos a construir algo nuevo y bueno Jorgen 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 Cristian de Antioquia en Colombia tú eres uno de los de las mil becas lograste una de las mil becas que ha sido para ustedes que ha sido para tu familia que ha sido para Colombia tener estudiantes como como parte de acuerdos de paz de tu país más que para que ha sido para nosotros es que significa estar hoy en Cuba para todas nuestras familias voy a contextualizar un poco no solamente a ustedes sino a todos los que nos ven Colombia desde el año 1964 inició una guerra política cierto con ideales diferentes esos ideales hicieron que en el camino niños madres jóvenes adultos perecieran y fue una guerra innecesaria que nuestro país hoy adquiere una deuda histórica con Cuba porque solo hasta las mesas de diálogos que se pudieron hacer en Cuba ese conflicto en mi país pudo terminar y Cuba aparte de ser mediador y ponerle fin a un conflicto que nosotros como colombianos no pudimos hacer internamente dona el mejor regalo que hoy tiene Colombia y es que donó mil becas a mil familias y no mil becas para cualquiera no a las familias víctimas a los excombatientes a las familias que padecieron cada una de las dificultades que hoy tenía nuestro territorio y eso hace que nosotros desde Colombia tengamos el sentido de responsabilidad lo decía nuestro compañero Javi venir acá es tener esa condición de aprender a ayudar aprender a tener una empatía por el otro aprender a compartir cuando llegamos a Cuba el sentimiento más grande que uno puede tener es como todos nos ayudamos cuando uno está en el país cada uno tiene su horizonte y cada uno va por la vida haciéndose su camino acá no acá en Cuba trabajamos en equipo aunque hoy conozca los compañeros que ya están en el ministerio la doctora ya gerenciando hospitales el compañero ya en cirugía pediátrica eso hace que uno esté en un ideal y en un sueño que en su momento lo tuvo el comandante y jefe Fidel y que hoy cada uno de nosotros y nuestras familias espera ver esos sueños reflejados para atender para ayudar pero sobre todo para demostrarle al mundo cierto lo decía en su momento que lo más importante es que Cuba hoy no reparte bombas reparte médicos pero yo voy a decir algo Cuba hoy reparte solidaridad y le da la muestra al mundo en la LAN de que la comunidad todos podemos vivir en paz y en armonía deseamos nosotros de Colombia también que cese todo lo que pasa en Palestina que también Cuba pueda ser parte de una mesa de negociación y ese conflicto termine porque la LAN es una muestra de que las comunidades pueden vivir en paz en armonía porque allá vivimos en estos momentos sudafricanos de Medio Oriente europeos y habían unos conflictos cierto como todo entre jóvenes y empezamos a generar acciones pequeñas y fue saludar antiguamente con los chicos colombianos y los chicos palestinos no había mucha afinidad pero nosotros empezamos a decir no hay que repetir lo que pasó en el país hoy tenemos que hacer lo que está pasando y es mostrar el amor que Cuba dio y empezamos a decir hola hola como estás hola hoy nos sentamos a reírnos juntos a ver una película a salir a Baracoa yo creo que ustedes como egresados saben que significa que yo diga que vamos a Baracoa Baracoa la playa de Baracoa porque bueno existe Baracoa y allá nos integramos entonces eso hace que nosotros hoy estemos muy a gustos que la rectora y todos los profesores siempre estén ahí porque a veces nosotros alejados de nuestras familias sentimos que no podemos pero es la presión de que uno quiere llegar al éxito y el éxito no es solamente el título el éxito es ir a cumplir nuestra labor en nuestros territorios hoy estudiar medicina en Colombia es costoso y solo unos cuantos pueden accederlo Cuba le da la oportunidad a familias que nunca pensaron ser médicos en tener la oportunidad de ser médicos por eso digo que hoy nosotros como colombianos y las nuevas generaciones colombianas van a adquirir una deuda histórica que vamos a tener porque nosotros vamos a salir de acá a salvar vidas y a concientizar a las personas como Cuba envió una luz de esperanza a Colombia porque terminó un conflicto y arrancó con una esperanza para todos nosotros que nunca en nuestra historia hubiéramos pensado poder ser médicos pero entonces así como muchos colombianos muchos compañeros que ya pasaron y que hoy estamos cursando de la mano de los profesores todos lo vamos a lograr entonces quería agradecerle primeramente a Cuba por la oportunidad de estar hoy acá y a Dios por ponerle en ese momento al comandante jefe Fidel de que creara una escuela tan importante que hoy revoluciona el mundo gracias a ti Jorgen por tus palabras tan bonitas la ira no solo una escuela o una facultad de medicina sino a nosotros es una idea un proyecto que refleja la verdadera humanidad que presenta el cuerpo cubano al mundo nosotros aquí en la ira le pido a la multiculturalidad que puede vivir en todo el mundo en un pedacito de tierra en la Habana un proyecto genial no solo influye en la formación como ser buenos médicos también por supuesto de la parte de cómo ser buena persona o un humano antes de ser un médico un ejemplo muy sencillo de ver los profesores viviendo cada día con las dificultades que tiene Cuba en general que vienen cada día con una sonrisa y aparentar conocimiento a nosotros pero estemos seguros que vamos a ser unos miembros muy funcionales del punto de vista médico y del punto de vista social en nuestras comunidades cuando regresemos a nuestros canes y con y con Luther le pasa a uno que lo vea mira mi amigo Luther como me pasa cuando veo Marcos Vinicio de Brasil que venía a la mesa como espectador y ya y ha pasado por Venezuela por la Amazonas está haciendo la historia de la LAN pero usted viene con toda la autoridad de un ministro de ciencia de Honduras y quiero y quiero que recordemos porque a ver han pasado 25 años pero Luther es era el que venía aquí a la mesa con Fidel Luther el que estuvo en las tribunas abiertas Luther el que estuvo en la organización junto a un grupo de compañeros de las brigadas que fueron de la LAN a Haití y Luther era el hombre que fundó hospitales también y hoy está con una tarea en el gobierno de Xiomara Castro cuéntanos un poco lo que ha sido porque para que llegue a ministro un graduado de la LAN hay varios me dijo me dijo Joandra que hay varios por lo menos funcionarios importantes directivos hoy en la en la LAN muy buenas tardes a nuestro amable auditorio siempre es un verdadero placer estar en casa retornar aquí con el llamado de nuestra LAN nuestra rectora nos dijo que teníamos que estar y había que hacer todo entre medio de las múltiples tareas que hoy tenemos en el en el estado y los momentos complejos por las cuales pasamos después de que nuestra presidenta recibimos un país en pedazo después de 12 años y 8 meses de dictadura encontramos un país destruido económicamente nos entregaron 12 mil 400 escuelas destruidas donde los niños estaban recibiendo clases abajo de los palos de mango nos entregaron 468 centros de salud cerrados y también despedazado la economía el país se repartieron la economía en algo que se llama fideicomiso significa que es un instrumento para que el estado entregue los fondos a las empresas privadas y poder hacer todo lo que han hecho en vejámenes de corrupción hoy la presidenta asume rompemos el mito que nos han querido repetir que no estábamos preparados para tener una presidenta mujer nuestro país los hondureños fueron masivamente a la urna y elegimos la presidenta más votada en la historia del país con una decisión profunda y clara de generar los cambios que necesitamos me han dicho no estuve en tu presentación en el palacio de convenciones pero hiciste llorar a mucha gente trayendo a Fidel a la reunión de ustedes ¿qué fue lo que dijiste? no fue algo muy emocionante volver llegar en ese palacio de convenciones donde siempre mirábamos al comandante con ese verde olivo impecable y brillante y llegar allí allí la imagen del Fidel penetra pues del Fidel que nosotros conocimos el Fidel que tuve la oportunidad de conocer de cerca ese Fidel humano el Fidel padre que te preguntaba si habías comido nosotros le decíamos si comimos comandante ¿y qué comiste? chichas con arroz y huevo hervido y él decía traigan la comida a esa muchacha fíjense que esa muestra muy interesante en un lugar donde no estaban tus padres y todo lo demás y lo primero que te pregunta alguien que está viendo las necesidades de 11 millones de personas en un país bloqueado por más de medio siglo y te pregunta los detalles claros si comiste si vas bien en las clases si dormiste entonces recordamos esa parte conversando con Fidel de cerca una vez tuve la oportunidad de conversar con el comandante casi ocho horas y él me dijo vas a ir a la mesa redonda ¿tú solo? ¿tú solo con él? sí y él me dijo vas a ir a decir lo mismo en la mesa que redonda él quería saber sobre la historia de la mosquita de los garífunas la veridad médica cubana y hablamos hablamos casi a las 7 de la noche hasta las 3 de la mañana y en un momento él me dijo Luther ya te puedes callar y luego él me dijo Luther no seguí hablando porque yo soy el menos indicado para decirle a las personas que se caen el tema está muy interesante y hablamos y conversamos tuvimos otro diálogo largo cuando él regresó el Paraní fue universitario donde Posada Carriles quería ponerle la bomba en Panamá y donde Francisco Flores le quería faltar el respeto y traer aquel sombro de aire fresco así es y conversamos 7 horas del caso de la experiencia mía yo viví en El Salvador por un tiempo de la experiencia de la masacre de Zumpul de cada detalle quería conocer y ese era el Fidel que recordamos que nos planteó sin nosotros poder entender en aquellos tiempos que un día esos muchachos se sentarán frente a la tecnología y se comunicarán en redes yo puedo escoger mi teléfono cuando aterrizo en cualquier país del mundo y lo pongo en inglés en español algún compañero de LAN cerca aterrizando estoy en el aeropuerto tal comuníquese inbox y antes que el avión pegue el suelo yo tengo más de 20 que han respondido a dónde te roca en qué aeropuerto a dónde vamos a ir cuánto tiempo va a ser Fidel tenía claro eso esa hermandad que construyó en el mundo que es oye nadie puede destruir eso y sin importar de qué generación eres solo tienes que identificarte y decir yo soy egresado de la LAN y está ya todo esa hermandad y ese brote de solidaridad que sembró Fidel en el corazón de cada uno de nosotros gracias gracias mil se me acabó el tiempo brevemente aquí cuántos estuvieron en estas reuniones de la Habana ahora habrá que esperar 25 años para volverse a reunir tenemos 300 delegados oficiales y tenemos más de 250 invitados con las nuevas generaciones no tenemos que esperar la LAN vive la LAN vive siempre esto es un congreso oficial lo hemos llamado así pero esto que dice Luther es el congreso de la vida de la LAN que se mantiene permanente no esperaremos nunca 25 años somos 31.180 de 122 países somos la organización médica más grande del mundo no existe ninguna con 31.800 en más de 122 países del mundo además que es la más grande en volumen pero es la que genera el que tiene mayor espectro mundial el presidente Díaz-Canel primer secretario del partido la continuidad de la revolución también les envió un abrazo a los estudiantes reunidos a los egresados reunidos en estas reuniones en nombre del pueblo y del gobierno de Cuba los trató de compatriotas así que con estas imágenes y con el saludo de Díaz-Canel hasta nos despedimos de nuestra mesa redonda que no será dentro de 25 años seguramente volveremos a hablar del ELAN muy buenas tardes Cuba hasta un próximo encuentro cuando supe del evento y el motivo que los reúne de nuevo en su segunda patria a partir de unos minutos del intenso programa de trabajo que nos planteamos para acelerar la recuperación del país y enviarles este saludo de compatriota ya que no puedo abrazarlos personalmente como me gustaría les hago este mensaje precisamente a regreso de una visita Mayaveque y antes de volver a salir en unos minutos hacia Artemisa dos de las provincias más impactadas por el huracán Rafael siempre que tengo noticias de ustedes de lo que han logrado en sus comunidades y países especialmente en apoyo a los más desfavorecidos pienso con profunda emoción en Fidel en lo feliz que estaría de verlos convertidos en guardianes de la vida y la salud de sus pueblos en ustedes se expresa plenitud la legendaria fe en el ser humano y en el valor de la solidaridad que caracterizaron al líder de la revolución cubana un profundo convencido de que un mundo mejor es posible si se lucha sin descanso por ese ideal Fidel propuso la idea de crear Lelán tras el paso de dos poderosos huracanes por Centroamérica y el Caribe y ante la baja disponibilidad de médicos en la región para salvar a los damnificados en aquel momento es decir no se sentó a mesarse los cabellos con el lamento de por las pérdidas levantó uno de los proyectos más nobles humanistas y revolucionarios de la historia humana y lo hizo convencido de que más fuerte que la furia de la naturaleza y su impacto en nuestras sociedades empobrecidas por el colonialismo y el neocolonialismo eran ustedes las mujeres y los hombres que José Martí describió con todo respeto y admiración profunda en su ensayo en nuestra América como el hombre nuevo americano la ELAN además renueva y fortalece la profunda vocación universal de la revolución cubana al sumar a su alundado latinoamericano y caribeño a estudiantes estadounidenses y africanos compatriotas sé que muchos de ustedes si no todos no solo no se han quejado de los problemas que ocasiona el ciclón en la escuela sino que vinieron decididos y preparados para ayudarnos en la recuperación lo hemos sentido cerca y lo agradecemos mucho vayan de regreso a sus países con el mismo sentimiento con que ahora les envío el más cálido abrazo en la distancia el sentimiento de que la idea de Fidel está viva y va dando frutos donde quiera que cada uno de ustedes salva o cura una vida y enseñe a otros la profesión más humana hasta la vista compatriotas gracias por mantenerse fieles a la divisa que Fidel les legó cuando les dijo al inaugurar Lelán hace 25 años y cito lo más importante habrá de ser su consagración total al más noble y humano de los oficios salvar vidas y preservar salud más que médicos serán celosos guardianes de lo más preciado del ser humano apóstoles y creadores de un mundo más humano hasta la victoria siempre son los cielos de esa motiva y la profunda conmoción del sufrimiento son las que venían abriendo espacio a un momento en el momento y de donde quieres que vaya a salvar la vida de un fin me importa tu valor porque mi ocasión es amar tu reza la vida es la escuela de medicina es la es la 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 es la es la es Soy de la escuela latina, soy de la escuela latina. Soy de la escuela latina.